Hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Tomás Dosek, soy profesor de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Nuestra Católica del Perú. Mis temas de investigación abarcan partidos políticos, análisis electoral, reformas institucionales y sobre todo política subnacional en América Latina. Agradezco la invitación de los colegas de Métodos en Pauta para esta presentación sobre los diseños de investigación multinivel como parte de la serie Drops. La presentación es básicamente una reflexión sobre diseños de investigación que incorporan unidades de análisis a nivel subnacional y en particular cuando hay más de un país involucrado. Se trata de una presentación que se basa en lo que se ha trabajado en la literatura en los últimos años y que busca rescatar las diferentes lógicas que se han propuesto, generalizarlas de alguna manera, mencionar algunas buenas prácticas y las ventajas, desventajas y limitaciones de los diseños de investigación. Está basada la presentación en una serie de ideas que son bastante intuitivas pero que no han sido tradicionalmente abordados por la literatura comparada tanto en términos teóricos como en términos empíricos. Si ustedes piensan en fenómenos sociales y políticos, evidentemente son heterogéneos territorialmente, varían a lo largo de los países. Pueden pensar en fenómenos como resultados electorales, como muestra el mapa de Perú. Pueden pensar en la presencial del Estado, como muestra el mapa de Bolivia. O pueden pensar en tasas de homicidios, como muestra el mapa de Brasil. Pueden pensar en otros fenómenos, regímenes subnacionales, clientelismo, políticas públicas y demás. Pero en casi todos los fenómenos van a encontrar alguna variación territorial. Asimismo, si ustedes piensan en diferentes dinámicas a nivel subnacional, tomemos, por ejemplo, el caso nuevamente de las dinámicas políticos electorales. En el caso peruano, las organizaciones políticas predominantes a nivel subnacional son los movimientos regionales. Básicamente, la dinámica a nivel subnacional en los departamentos peruanos es muy diferente a la dinámica política a nivel nacional. Por tanto, las dinámicas entre niveles también pueden variar, pueden ser diferentes y es necesario explorar esas diferencias. Y en tercer lugar, si ustedes se fijan en fenómenos que se concentran en determinadas unidades subnacionales, vale la pena analizarlas de manera comparada entre diferentes países. Por ejemplo, zonas de mayor inseguridad, de mayores casas de homicidios. En diferentes países pueden tener muchas más cosas en común que con otras unidades en su propio país. Lo mismo, por ejemplo, con fenómenos de campañas electorales en grandes ciudades, gobernanza de zonas metropolitanas, temas de calidad y demás. Entonces, una tercera comparación, una tercera dimensión de estos análisis tienen que ver con dinámicas similares en determinadas unidades subnacionales en diferentes países. Por tanto, estos ejemplos de alguna manera muestran tres tipos, como les decía, de variaciones y comparaciones. Los fenómenos políticos y sociales son heterogéneos, tanto en países federales como en países unitarios. Son divergentes entre niveles en muchos casos y hay fenómenos que son mucho más similares en determinadas unidades subnacionales en diferentes países que en el resto del país. Eso se ha reflejado últimamente en los trabajos de los últimos 10, 20 años sobre la política subnacional y, digamos, de esos trabajos nace un poco esta reflexión. Entonces, la estructura, la presentación va a tener cinco puntos y está basado en un trabajo mío de reciente publicación del año pasado, efectivamente, sobre los diseños de investigación multinivel. La pregunta, evidentemente, es por qué estudiar y comparar las unidades subnacionales. Ahí seguramente se le ocurrirán diferentes respuestas. El trabajo pionero de Rachel Snyder hace básicamente 20 años sobre el método comparado subnacional llamó la atención sobre la necesidad de analizar la dimensión territorial de los fenómenos y cómo se dan estos fenómenos a lo largo, digamos, de los países y sobre esta importante variación que se registra en muchos de los países en los que vivimos. Entonces, el artículo, digamos, sobre el método comparado subnacional, cuyas principales ventajas, decía Snyder, tenían que ver con la posibilidad de incrementar, aumentar el número de observaciones para el análisis. una ventaja que tenía que ver con las comparaciones más controladas dentro de un solo país, una codificación de los casos mucho más precisa y particularmente la posibilidad de entender las variaciones territoriales dentro de un país. Todos esos elementos ayudaron a abrir una agenda de investigación que posteriormente se llamó, de acuerdo a algunos autores, como el giro subnacional en la política comparada y que permitió básicamente visibilizar las dinámicas políticas subnacionales y su creciente importancia y la necesidad del análisis en su propia regla, en su propio valor. Esos análisis permiten, de alguna manera, ese tipo de análisis permite superar el nacionalismo metodológico, que básicamente significa tomar los países como los principales análisis, unidades de análisis de los estudios de política. Eso efectivamente permite al, digamos, bajar a nivel subnacional, a nivel territorial, entender las diferencias en el territorio entre los niveles y pensar las unidades de análisis como las unidades intermedias, los actores subnacionales, determinados sectores, determinados territorios y no solamente como países. Y eso, como resultado, da mejores hipótesis, explicaciones alternativas, nuevas teorías que nos ayudan a entender cómo se da la política en el territorio. También, y eso, digamos, es otra de las contribuciones, algunas de las políticas, digamos, públicas nacionales no se dan necesariamente de manera igual en todo el territorio. Entonces, la implementación, por ejemplo, de las políticas públicas puede tener mucha variación en el territorio. Al mismo tiempo que las dinámicas subnacionales nos pueden ayudar a entender los fenómenos que estamos observando a nivel nacional. Es decir, aplicaciones pueden estar a nivel subnacional. Entonces, todos estos elementos, digamos, resaltan la importancia del análisis subnacional. Evidentemente, hay algunos otros trabajos que se han enfocado en el tema del diseño, métodos para el análisis subnacional. El trabajo de Snyder que ya les mencionaba, el artículo de Jeffrey Sellers de hace dos años y, digamos, la obra colectiva editada por Agustina Giraud y Eduardo Moncada y Richard Snyder de hace dos años, que es posiblemente el trabajo más completo hasta el momento sobre el tema. Incluso la propia noción, digamos, de diseños multinivel no es necesariamente nueva. Determinos trabajos ya trabajaron con esa ida, aunque no necesariamente, digamos, la reflexión sobre ella directamente. Entonces, el principal punto, digamos, de estos diseños tiene que ver con explorar las variaciones, las diferencias entre los niveles en el territorio y entre los países a nivel subnacional y tomar las unidades subnacionales, fenómenos, actores subnacionales, como unidades de análisis principales. Cuando ustedes piensan cómo uno puede diseñar una comparación de unidades subnacionales entre los países, básicamente hay como dos variables que pueden orientar ese diseño. Por un lado, el número de países, va a haber un país o dos y más países. Por otro lado, cuántas unidades subnacionales o casos subnacionales se toma en cuenta. Hay una celda liberada o básicamente se toman todos y todos los casos dependiendo de la disponibilidad de los datos. Entonces, esa tipología nos permite ubicar estos diseños. Entonces, en primer lugar, en el cuadrante uno, tienen básicamente una comparación de N chica dentro de un solo país. Piénsalo, comparación de dos municipios dentro de un determinado país. Cuando se analizan todos los casos, normalmente se recurre a métodos estadísticos y se realiza un análisis de N grande siempre dentro de un solo país. Esa es una de las ventajas que planteaba Snyder. Y si ustedes miran los trabajos que citan a Snyder, la mayoría utilizó el trabajo suyo como justificación para ese tipo de trabajos. Cuando ustedes tienen más de un país, en el análisis, es decir, unidades subnacionales de más de un país, pueden tener nuevamente una selección de casos, una N pequeña, o pueden tener básicamente casi todos los nacionales. Entonces, en este segundo caso, piensen en un análisis estadístico, normalmente, de N grande, dentro de dos o más países. Ahí pueden pensar, por ejemplo, un análisis a nivel municipal de los 18 países latinoamericanos. Esos análisis son relativamente limitados por la poca disponibilidad de datos comparables a nivel local, a nivel subnacional, entre los países. Entonces, yo me voy a centrar en lo que es el cuadrante 3, donde básicamente se trata de una comparación de unidades subnacionales, de N-Chica, en diferentes países, donde las unidades de análisis principales pueden pensar en unidades jurisdiccionales, administrativas, pueden pensar en actores, pueden pensar en otro tipo de fenómenos que incluso trasciendan las, digamos, las fronteras de los distritos o de las provincias. Entonces, ¿por qué y qué es lo que nos permite ese tipo de análisis? Básicamente, ese análisis, como decía Snyder, permite un trade-off, un ventajoso trade-off entre lo que es la validez interna y la validez externa. Es decir, entender los casos, pero no renunciar a una mayor posibilidad de generalizaciones. Lo que limita los países, los análisis de países únicos, de unidades subnacionales dentro de un solo país, es que no sabemos cómo funcionan esos argumentos más allá de ese país. Y, como les decía, los análisis de BN grande, digamos, son difíciles entre diferentes países por la disponibilidad de los datos. Entonces, lo que planteaba Snyder es que una de las posibilidades para superar este problema es tratar de aumentar la validez interna y externa al mismo tiempo con un análisis más cualitativo. Y ahí hay algunos antecedentes de Lipset, de Lins y de Miguel, de O'Donnell, pero, digamos, ese diseño es relativamente poco utilizado y si uno nuevamente analiza los trabajos que citan a Snyder para justificar el diseño de investigación, son comparativamente de los cuatro diseños son básicamente los menos comunes. Particularmente, lo que decía Snyder es que ayudan a superar la limitada capacidad de generalizar de los análisis subnacionales dentro de un solo país, permiten profundizar y entender mejor, digamos, los mecanismos causales dentro de los casos analizados, particularmente en los casos de unidades no adyacentes, no contiguas, existe la ventaja de la independencia entre los casos y de que se evita este proceso de difusión que puede existir a nivel subnacional y normalmente también los análisis subnacionales dentro de un solo país básicamente carecen de justificación de la selección del caso a nivel subnacional, entonces lo que aprovechan es efectivamente el aumento en la N en los casos analizados. Entonces, estas lógicas son diferentes para, digamos, el análisis comparativo de N pequeña. Yo, básicamente, activamente extraí en los trabajos recientes tres lógicas. La primera tiene que ver con lo que se llama casos similares a nivel subnacional. Sí, es un diseño utilizado tanto para entender las diferencias a nivel subnacional como para entender la variación, por ejemplo, en el tema de la implementación de políticas públicas o en general políticas nacionales a lo largo del territorio. Este tipo de diseños combina explícitamente comparaciones dentro y entre países. hay varias unidades nacionales de dos o más países y esos tienden a estar emparejados a nivel subnacional de acuerdo a estos sistemas más similares. Son comparaciones estructuradas, controladas y donde los casos difieren salvo, perdón, son similares y difieren en alguna de la variable de interés. Ese emparejamiento normalmente se puede dar tanto dentro de un solo país, es decir, dos unidades subnacionales del mismo país, como entre los países. A nivel nacional, normalmente, por regla general, tienden a ser casos similares y se explora un poco algunas de las características que existen estos casos similares nacionalmente y eso permite entender las diferencias en los resultados a nivel subnacional o permite analizar las relaciones verticales entre el nivel nacional y el nivel subnacional. Entonces, lo que se busca es entender la variación en las políticas, en las lógicas políticas subnacionales o también porque en diferentes casos, en diferentes países, los resultados son los mismos y que las explicaciones, los caminos causales a ese mismo resultado pueden ser diferentes abogando por esta noción de equifinalidad. Normalmente, la justificación teórica tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. En un caso, digamos, de extremas, por ejemplo, en un diseño cuasi experimental o de experimentos naturales, se aprovecha, digamos, de que las unidades subnacionales, las comunidades son muy similares partidas, por ejemplo, por las fronteras y eso permite, digamos, analizar el efecto de los factores nacionales, digamos, de los gobiernos nacionales. Sí, entonces, esos son casos más de experimentos naturales donde la similitud es muy grande. Entonces, eso es un primer diseño más estructurado, digamos, tanto a nivel local como a nivel nacional basado en la lógica de casos similares. Segundo, una segunda lógica de este diseño de N-Chica tiene que ver con casos muy diferentes a nivel donde se busca un poco maximizar las diferencias a nivel nacional, pero un fenómeno que es muy similar, el mismo fenómeno a nivel subnacional. Eso permite, digamos, las diferencias entre los casos a nivel nacional, de alguna manera ayudar a descartar los factores nacionales como factores de los fenómenos locales y por ende resaltar la importancia de los factales. A pesar de los diferentes contextos nacionales, el fenómeno bajo estudio se comporta de manera normalmente bastante similar y permite ver las razones, los factores que explican ese fenómeno en diferentes contextos nacionales, entender las lógicas del funcionamiento, entender los mecanismos causales, que son muy parecidos, si bien no son idénticos, son muy parecidos en este país entonces ese diseño ayuda a fomentar la validez externa porque son unidades subnacionales de muchos países diferentes. La necesidad, existe una necesidad de insertar esos casos locales, esas ciudades, esas provincias, esas unidades, esos actores, dentro del universo más general dentro de estos países. Normalmente eso se puede hacer a través de algún tipo de tipología, clasificación de estas unidades y eso permite establecer además el alcance del argumento en términos teóricos. Entonces esos son casos más diferentes a nivel nacional con el mismo fenómeno subnacional. Una tercera lógica es más de carácter exploratorio, son normalmente trabajos que se enfocan directamente en el fenómeno subnacional que tienden a ser fenómenos nuevos, fenómenos particulares para el nivel subnacional donde la lógica de la selección de los casos a nivel nacional normalmente no está bien justificada o no es tan importante por este carácter exploratorio de los fenómenos locales y se trata normalmente de un trabajo más de reflexión, más inductivo, más de innovaciones conceptuales, de fenómenos con poco análisis. Entonces el objetivo tiene que ser entender, describir y proponer de repente algunas posibles hipótesis, identificar organismos causales, es decir, construir teoría. Entonces esos casos son interesantes porque se trata de fenómenos nuevos y fenómenos que no han sido analizados necesariamente por la literatura nacional. En este cuadro les resumo básicamente las principales características de las tres lógicas a través de lo que es la selección de casos a nivel nacional, a nivel nacional, los objetivos de investigación, el nivel digamos de explicación, la variedad externa y alcance está más sistematizado acá. La pregunta es también dada la heterogeneidad que existe dentro de nuestros países, si estas lógicas se pueden aplicar a nivel subnacional en un solo país, si es que hay dos niveles diferentes donde se pueden aplicar estas lógicas dentro de un país. Y eso se ha trabajado recientemente en algunos trabajos sobre el clientelismo, representación política en Argentina, en Perú, y seguramente hay mucho más trabajos que permiten las tres lógicas aplicarlas también a nivel en los niveles subnacionales. Normalmente se utiliza la primera lógica de los casos más similares a nivel subnacional. Entonces piensen en fenómenos relativos a los distritos, a los municipios, a actores locales, de alguna manera dentro de unidades de nivel intermedio, provincias, estados y demás, que permiten todavía más desagregar la variación, entender mejor la variación territorial en fenómenos que son muy locales y además permite evaluar también las interacciones entre los niveles, sea por ejemplo entre actores locales y gobiernos departamentales, gobiernos provinciales y demás. Entonces estas tres lógicas también se pueden aplicar a fenómenos que varían muchísimo adentro de cada uno de los países. Finalmente, algunas lecciones aprendidas y desafíos que implican el uso de estos diseños, particularmente del diseño de análisis más cualitativo de N pequeña en diferentes países. Desde las cuestiones más generales hay una mayor necesidad, cada vez mayor necesidad de entender, de conocer lo que está pasando a nivel nacional, a nivel local, las dinámicas son importantes para los fenómenos nacionales, necesitamos también enfocarnos más en países no federales, hay un sesgo de países grandes como Roca hace medio siglo, hay un sesgo de estos trabajos hacia países federales, sin embargo, los pocos trabajos que existen muestran que estas variaciones también existen en países formalmente unitarios, hay un valor propio importante en entender los fenómenos locales en términos exploratorios, en términos descriptivos, identificar estas problemáticas que no necesariamente forman parte de la agenda de estudios a nivel nacional, necesitamos construir muchas veces teorías nuevas, matizar las teorías nacionales y evitar la aplicación automática de las teorías nacionales a nivel nacional, lo que Giraudi y coautores identifican como el estiramiento teórico, necesitamos también hacer los casos locales entre comillas interesantes, digamos, teóricamente, qué es lo que podemos entender desde los casos locales y evidentemente las comparaciones de diferentes países a nivel subnacional ayudan que haya un mensaje, un argumento más fuerte. Tenemos que pensar cómo superar los estudios subnacionales dentro de un solo país, si bien es más exigente en términos de recursos, en términos de tiempo, en términos de conocimiento, digamos, justamente las comparaciones de unidades subnacionales en diferentes países permiten una mayor validez externa, generar validez externa, como decía Slater y Siblatt, que después puede ser testeada por trabajos cuantitativos si es que existen los datos, pero es importante no quedarse en un solo país, estipular más claramente las condiciones de alcance, muchas veces, digamos, o bien la aplicación en otros casos es muy superficial, muy ambigua, o no está claramente delimitado cuáles cuáles son los alcances en términos teóricos del análisis del argumento que se propone. Necesitamos también insertar los casos subnacionales, como les comentaba ya antes, en el universo más general de los casos subnacionales en ese país, podemos aprovechar trabajos más tipológicos de clasificaciones, pensar cuál es la diferencia, cuál es la particular de esas unidades subnacionales que estamos analizando, mejorar la justificación en cualquier, digamos, de los diseños multinivel, mejorar la justificación de la selección de casos a nivel subnacional, pero también ser más transparente en cómo seleccionamos los casos a nivel subnacional. Muchas veces tenemos la posibilidad de escoger de varios casos y muchas veces escogemos por, como dice coibuince por conveniencia y eso necesitamos transparentar también. Finalmente, las comparaciones y los casos de diferentes países nunca van a ser perfectas, pero vale la pena tratar, intentar entender las diferencias entre los países a nivel subnacional para entender un poco qué es lo que está pasando porque, como les comentaba al principio, muchos de los fenómenos son más similares incluso en determinadas unidades subnacionales de diferentes países que dentro del propio país y podemos aprender como de cualquier otra comparación muchas de estos países comparados. Les dejo alguna bibliografía complementaria sobre estos temas por si la quieren explorar. Agradezco nuevamente a los y las colegas de Métodos en Pauta por esta invitación y por poder conversar con ustedes sobre los diseños de investigación multinivel y mis contactos de Twitter de mi página web de email por si tienen alguna duda me pueden escribir. Muchas gracias.